Mare, que vale todo el universo y el poder Y en cada sol la llaga de tu hijo Mare, que ven tus ojos cuando lloras junto a él Cuando le besas todas las heridas Mare, quiero ver lo que le pude Mare, ¿a dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos? Mare, ¿a dónde fue tu amado? Yo lo buscaré Y lo pondré al abrigo de tus brazos Mare, ¿a dónde Dios quiso nacer? Mare, déjalo en tus brazos esta noche como ayer Bajo el frío y el misterio de Belén Solo con su sangre volveremos a nacer Con la sangre de Jesús le lanzaré Mare, madre, yo bajaré temblando a Cristo de la cruz Lo cubriremos juntos de caricia Mare, madre, me asomaré al costado abierto de su amor Y miraré a ti Y miraré los cielos nuevos Y miraré feliz cken這